Si hubieras sabido ayer, que un día ibas a llegar Me hubiera ahorrado los pasos que gasté sin rumbo al vagabundear Si hubieras sabido ayer, que un día llegarías tú Hubiera guardado mi cuerpo, mi primer caricia y mi pijama azul Para estrenarlos consigo amor, y ver contigo salir el sol Cuantas cosas te habían guardado, mi primer pecado y todo lo mejor Amor, 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 amor Si hubieras sabido ayer, que te iba a conocer Me hubiera gustado esperarte y compartir contigo mi primer pastel Si hubieras sabido ayer, que un día llegarías tú Hubiera guardado mi cuerpo, mi primer caricia y mi pijama azul Para estrenarlos contigo amor, y ver contigo salir el sol Cuantas cosas te habían guardado, mi primer pecado y todo lo mejor Amor, 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 amor Cuantas cosas te habían guardado, mi primer pecado y todo lo mejor Amor, 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 amor Amor, 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 Gracias por ver el video.